Volveré a ser tu peor pesadilla, solo estoy viviendo un pasado que la televisión ha evitado, son las memorias de Adriano Me tendrás de nuevo en tus vicios, aunque vuelva con olor romano Humillado menos drogado, con el vino de Trajano No sé bien lo que estoy haciendo, pero me fascina ese moderno Tan humilde y tan hilvanado Con las lecturas de Adriano Un hombre solo y un hombre nuevo Por las calles de Roma con piedras de color carne Entrando en la muerte Con los ojos abiertos